Música Se está cayendo, tiene un lado, mira como está el palo, ese palo, se me está cayendo mi casa. Tengo un niño especial aquí enfermo, se me enferma cada rato. Música El señor Dalí, mira como está mi casa, me dijo, Julio, como estuviste aquí en esta casa, usted está cayendo en esta casa, no te apures, yo te voy a meter mano, a ti, yo te voy a ayudar. Y yo me siento contento, sí, y me siento orgulloso. Primero le pido a mi Dios, después a mi síndico. Música 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 Alcaldía Municipal de Atomayor del Rey, estamos sembrando bienestar, simplemente resolviendo. Música